Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con una canción muy linda que se llama Días de Amar Así es Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con un tributo a Salvador Cardenal con un tributo a Salvador Cardenal con una canción muy linda Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con un tributo a Salvador Cardenal con un tributo a Salvador Cardenal con una canción muy linda Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con 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 una canción muy linda Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con una canción muy linda Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con una canción muy linda Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con una canción muy linda Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con una canción muy linda Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con una canción muy linda Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con una canción muy linda Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con una canción muy linda Y queremos hacer un tributo a Salvador Cardenal con una canción muy linda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!